bajando que está nevando bajando que está nevando bajando aquí no llueve aquí no nieva pero llueve ahí viene el bastardo con una liblanca con bata y se está haciendo la boca chicos se está abriendo cállese la boca mira la de atrás ahí viene cállese la boca chicos la traje señores la traje la traje la traje la traje la cola la traje en la cola la traje para la buchera mío para la buchera eso es eso es para la buchera mío para la buchera yo a mandar la paloma señor va a mandar la paloma señor y venía corriendo para abajo el hilo lo tengo tres cuadras de mí ya somos la cabeza señores y asomó la cabeza no me está viendo ahí va qué clase asesino palomo este mi madre qué es esto caballero que va no voy a poner más vídeos ni más cartulina esto es demasiado voy a hacer esto es demasiado señor esto es demasiado va caminando poco a poco ella va caminando poquito a poquito pero tiene tremendo cabezón parece macho ser qué es lo que voy a coger el hilo me mira con una cara de pinga tiene tremendo cabezón señores parece macho ahí va ahí va ahí va ahí va No creen nadie Cojones, nadie Bien, desconfía la paloma, señores Clase de bafle Tienen monstruos Caballero, el hilo lo tengo tirado por ahí para allá Y vamos a hacer como a tres pies A tres metros está el hilo ese No lo puedo coger de aquí donde estoy Ok Ok ya cogió el hilo señor mira la paloma ya cogió el hilo vamos chamar un anillo azul un anillo azul azul a liblanca caminando para arriba me detenga un anillo azul pero que si no le doy en un anillo azul a una una pichoncita ceniza, él no la molestó, a ti menos, dale, entra, no te arrasque afuera el cajón, que es lo que quieres echarle un palito adentro, como decía la canción de los Bambam, vamos a echarle un palito en la buchera, para ver si flota, caballero, no es el mismo vídeo de ayer, no se confundan, este es azul aliblanca, con anillo azul, no se confundan, como gozo, como gozo, como gozo, creo que se fue, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Increíble. Gracias. Gracias.